Vamos a empezar con El chico sucio, que si no me equivoco es el primer cuento, ¿no?, del volumen. Uno de los tópicos centrales que tenemos que analizar en este cuento es la cuestión del espacio. Como habíamos mencionado antes, en el gótico el espacio es fundamental. Generalmente, si pensamos en góticos más tradicionales, en el europeo o en el sureño, ocurre muchas veces que se sitúan en mansiones o en castillos, en, digamos, algún lugar muy opulento, muy lujoso, pero que generalmente, por alguna razón, están entrando en decadencia. Entonces, si pensamos en el gótico europeo, como les daba antes el ejemplo de Drácula, Drácula vive solo, no tiene sirvientes. No se sabe muy bien cómo vive ahí en ese castillo del solo. Si pensamos en el gótico sureño, piensen en William Faulkner, si alguien lo leyó, van a pensar como estas mansiones súper lujosas de familias ricas, pero que, tras la guerra de secesión, cuando se liberan los esclavos, empiezan a entrar en decadencia porque no tienen sirvientes, no tienen quien trabaje allí, y un montón de cuestiones más relacionadas con lo social, ¿no? Acá en el Chico Sucio lo que tenemos es el espacio de constitución, en principio, que se caracteriza como un barrio peligroso, ¿no? La narradora elige vivir en constitución por su propia voluntad, porque hay una casa que es herencia familiar, que a ella le encanta, que dice que le encantaba desde chica y siempre quería vivir ahí. Pero todos le dicen que está loca, que cómo se va a mudar de constitución, que es un barrio peligroso y todo esto. Es un espacio que ella tiene que aprender a recorrer. Ella en el momento menciona como sus estrategias, por qué calle es circular y qué no, a qué hora del día, que está poblado por gente que podemos decir que vive, en cierta medida, al margen de la sociedad. Como, bueno, ella menciona a las prostitutas, está el Chico Sucio con la madre que duerme en unos colchones en la calle, está su amiga Lala, por ejemplo. Entonces, es un espacio que se constituye como peligroso, pero desde el realismo, ¿no? Desde lo real. Sí, son todas cuestiones que son muy cercanas. O sea, quizá el trabajador, digamos, promedio reconoce como, bueno, son las cuestiones que la narradora menciona en el cuento, las cuestiones que todos tenemos que tener en cuenta. Si vamos a Constitución y tenemos que viajar, volvemos de noche a nuestras casas y tenemos que venir hacia el sur. Me parece como que en ese sentido se vuelve como muy realista el sentimiento de ciudadano que va a Buenos Aires diariamente, ¿no? Sí, y algo importante que ella menciona es justamente que Constitución en un principio era un barrio de ricos, por eso hay tantas casas hermosas como las que tiene la narradora, pero que cuando vino la peste amarilla la gente rica se mudó hacia el norte para escapar de la plaga. Entonces, esas casas quedaron vacías y si uno recorre el sur de Capital va a ver que están todavía estas construcciones antiguas muy lindas. Por ejemplo, si uno va a Barracas, está la Iglesia Santa Felicitas y hay muchas casas ahí que se nota que son de esta época. Pero bueno, no, esto se vacía por una cuestión tan horrible como la peste. Entonces, ahí está esta cuestión del gótico del lugar lujoso que entra en decadencia, que en este caso se refleja en la casa o casona donde ella habita. El cuento, de hecho, se abre con esta cuestión misma. Vamos a leer el primer párrafo. Mi familia cree que estoy loca porque elegí vivir en la casa familiar de Constitución, la casa de mis abuelos paternos, una mole de piedra y puertas de hierro pintadas de verde sobre la calle Virreyes con detalles art deco y antiguos mosaicos en el suelo, tan gastados que si se me ocurrieran cerrar los pisos podría inaugurar una pista de patinaje. Entonces, bueno, acá vemos como todos estos detalles como el art deco, los mosaicos antiguos, esto de decirle a la casa que es una mole. Allí vemos esta cuestión de que es un lugar viejo que acarrea toda esta historia del barrio y de la ciudad, pero que también tiene una historia familiar, ¿no? Es la casa que ella hereda. Sí, además parece como que esta cuestión de que ella menciona en el cuento que la casa pasó por muchos dueños distintos o aunque sea inquilinos que fue un consultorio, después fue una agencia de viajes y después volvió a los dueños originales, ¿no? Como una conexión entre el espacio y esa herencia, digamos, antigua por más de que esté situado, obviamente, en la modernidad, ¿no? Otro espacio que aparece, además de esto, de la casona y el barrio de Constitución es un más allá, ¿no? En palabras de la narradora, que sería este espacio que no se define muy bien a partir de qué frontera, no es que ella dice después de las vías o cruzando al conurbano, simplemente es un más allá donde ocurren no los peligros que quizá uno está acostumbrado a escuchar en la tele, ¿no? Sino cosas sobrenaturales, ¿no? Que se relacionan con las leyendas populares de Buenos Aires, con sectas, con macumbas, que se relacionan con el crimen pero que también tienen algo sobrenatural que nunca se termina de explicar, ¿no? Como sucede en los cuentos fantásticos. Estas creencias populares también aparecen con recurrencia a lo largo del cuento como, por ejemplo, aparece la leyenda del Gauchito Gil. San la muerte. San la muerte y también otras creencias, me parece, más relacionadas con las sectas que quizá no tienen nombre pero sí se habla como muchos elementos que se ubican en este más allá y que la narradora no puede explicar de dónde vienen. Y también que nunca accede, ¿no? O sea, ella nunca va a ver ese más allá. Entonces, tanto para la narradora como para los lectores queda, en cierta medida, oculto. Sí. Y es algo que, bueno, que justamente juega con el fantástico. Por esto nunca tiene explicación. Sí, también me parece que incluso cuando esa realidad se entromete, digamos, en el barrio, con el crimen que sucede, que es como que se termina volviendo parte de lo cotidiano, ¿no? Es como un crimen que se investiga, tiene sus peritos, sus forenses, aparece en la tele, se hacen entrevistas. Entonces, me parece como que nadie explora ese mundo. Ni la narradora ni los policías. Está como este, se refleja un poco eso. Bueno, una de las cuestiones que nos interesó mucho en el cuento encontramos esta cuestión de lo sensorial, que también vamos a recuperar en los siguientes cuentos de los que vamos a hablar. Esta cuestión del olor, no solamente, no, por el título del cuento, El chico sucio, sino porque aparece esta relación del olor con la infancia, la pobreza del chico sucio y también con lo sobrenatural. Vamos a leer una cita acerca del chico sucio. Esta cita es cuando ella está contando el ritual del chico sucio en su día a día en el subte. Ella dice, tiene un método muy inquietante después de ofrecerles la estampita a los pasajeros, los obliga a darle la mano, un apretón breve y mugriento. Los pasajeros contienen la pena y el asco. El chico está sucio y apesta, pero nunca había nadie lo suficientemente compasivo como para sacarlo del subte, llevárselo a su casa, darle un baño, llamar asistentes sociales y ahí continúa. Me parece que en este caso está muy presente esta descripción del chico sucio que se retoma después con recurrencia porque cada vez que ella se refiere a él lo llama de esta manera. O sea, el chico no tiene un nombre a lo largo del cuento. Es el chico sucio simplemente y siempre que aparece es en relación a esta característica sensorial del olor y lo que ella podría hacer para que esta situación no sea así, pero que no termine siendo. Claro, ella cuando dice esto de, bueno, nadie lo lleva a su casa, nadie lo baña, en realidad está diciendo lo que ella luego está a punto de hacer y no termina siendo por las circunstancias, pero que después se arrepiente cuando empieza a ver todas estas noticias de que desapareció y del crimen. Dice, bueno, yo por qué no lo deje bañarse, por ejemplo, que sería como la marca, en este caso, de vivir en la calle, estar en riesgo constantemente o de tener una casa y, bueno, evidentemente sacarse la suciedad. Tal cual. Sí, también esta cuestión del olor se retoma en otros personajes, no simplemente en el chico sucio, pero siempre en relación con el espacio, ¿no? Que habita el chico sucio y los personajes alrededor de él, como su madre. Trajimos también una cita de cómo ella describe a la madre del chico sucio, que también es así de patente y chocante como la anterior. Cito, estaba tan cerca que le veía cada uno de los dientes, cómo le sangraban las encías, los labios quemados por la pipa, el olor al quitrán en el aliento. Y luego también dice, la madre del chico sucio abrió la boca y me dio náusea su aliento a hambre, dulce y podrido como una fruta al sol, mezclado con el olor médico de la droga y esa peste a quemado. Los adictos huelen a goma ardiente, fábrica tóxica, agua contaminada a muerte química. En estas dos citas, además de lo que aparecía quizás más evidentemente de la pobreza, aparecía otra capa que sería la drogadicción. El riesgo de estar en la calle no solo implica lo que le ocurre al chico sucio, digamos un crimen, sino también el riesgo de caer en estas adicciones. Y es interesante cómo lo relaciona también con la muerte, porque justamente, bueno, no quiero spoiler, pero por lo que ocurre tiene mucha relación lo que, digamos, la adicción o la enfermedad de la madre con lo que le pasa al chico sucio. Y algo más que podemos mencionar del final es esta cuestión que se nota a lo largo de todo el cuento de cómo la narradora quiere encajar en el mundo de constitución desde que empieza diciendo como, no, yo siempre quise vivir acá, y entonces viene diciéndole que está loca. Y ella como convenciéndose, ¿no? Como, no, me gusta la casa, me gusta el barrio, como que no quiere vivir en otra parte. Y medio que al final, a medida que avanza toda esta cuestión del crimen, del chico sucio, termina dándose cuenta de que quizás ella realmente no encaja ahí y que no es solo ella la que aparenta, sino como que en cierta medida todos los personajes están, de alguna forma u otra, siendo expulsados por el barrio. Un personaje que me encanta es el de la amiga Lala, que ella tiene un acento brasilero, pero en realidad es uruguaya, y entonces es como que ella hacía ese acento, porque cuando era prostituta dice como que le servía para seducir a más clientes, pero que en un momento como que ya le quedó porque sí. Por aparentar, simplemente. Y entonces en cierta medida todos tienen que hacer una pose para poder vivir en el barrio y que, bueno, al final ella se da cuenta de que tal vez no está tan bueno vivir en ese barrio y que hay una parte que está muy buena que ella dice como no era la princesa en el castillo, sino que era la loca encerrada en la torre. Sí, creo que eso se relaciona mucho con el gótico que hablábamos al principio y que también parece como que en un punto ella intenta describir en términos objetivos lo que sucede en el barrio y como que recién al final se da cuenta que toda esta seguidilla de cosas que pasan, no solo por lo peligroso del barrio, sino por los crímenes que vive por la suciedad y demás, la convencen de que, bueno, ya no puede estar ahí. Pero lleva un tiempo, ¿no? Lleva como una seguidilla de cosas que se suman y que uno parece que quiere cachetearla en un punto y decirle como estás aparentando ser algo que no sos.